Gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas los que están aquí presentes. Yo no soy una ciudadana psicoactiva, pero soy alucinada naturalmente. De repente, sobre todo me acuerdo con la ley del amor, cuando salió la novela, me preguntaban qué me había metido, no me había metido nada, pero yo lo único que le llego es a los carbohidratos con gran pasión. Pero soy consumidora textil. Ustedes saben que me gusta tejer y utilizo muchísimo estambre de hemp, que yo tengo que importar de… bueno, no importar, uno es totalmente más en el instante, el estambre y le llega a su casa, porque en Canadá está permitido el cultivo de la cannabis con uso industrial. Este… y creo que esto es muy importante porque realmente mucha gente tiene el prejuicio de la marihuana o de la cannabis o como bien lo menciona este tonativo, que ya es… está muy bien que ya se mencione directamente el cáñamo, pero en general la gente piensa que es lo mismo, que es la misma planta, no son… es… hay una diferencia. Muy seguramente por estas razones de juicio y prejuicio de usos menos difundidos del cannabis en nuestra época, es el uso industrial. Bajo el nombre de cáñamo, en inglés, hemp, algunas razas de cannabis activa se utilizaron en el pasado como materia de diversos productos, desde textiles hasta alimenticios. Ahora no voy a abundar aquí, pero la cuestión alimenticia es realmente también importante. En cuanto al aceite, las semillas, es… sería… es… y sobre todo en esta época un recurso alimenticio muy importante. Pero bueno, no fue hasta principios del siglo pasado que se prohibió su producción y venta y esto como producto de la lucha del Estado norteamericano en un principio contra los supuestos efectos que el acto de fumar la planta producía sobre los inmigrantes que la ingresaban al país. Del cáñamo se obtiene fibra con la cual se pueden confeccionar ropa, cuerdas, papel, muebles, plásticos, aislantes, geotextiles, contraerosión y materiales biodegradables para construcción como productos finales. También puede producirse forraje para animales, pinturas, barnices, jabón, shampoo y hasta biocombustibles a partir de sus semillas y aceite. Además, su cultivo resulta beneficioso como purificador de agua y enriquecedor del suelo. Es una solución ecológica realmente que tendríamos que tener muy, muy en cuenta dentro de todos los proyectos de sustentabilidad que existen por ahí. Cáñamo o cáñamo industrial es el nombre que reciben las variedades de planta de cannabis activa y el nombre de la fibra que se obtiene de ellas. Y su, al parecer es, perdón, sus usos se remontan hace aproximadamente 8 mil años. Al parecer en la antigua China se llegó a utilizar, pero no hay datos de su uso industrial, sino hasta el siglo VII antes de Cristo, en que se registran sus primeros cultivos al sur de Rusia, donde también se fabricaron las primeras cuerdas a base de fibra de cáñamo. En los siglos siguientes y a causa de sus virtudes, se propagó su cultivo y producción por todo el mundo. Su utilización como papel se ha dado a partir del año 100 antes de Cristo y se hizo muy popular desde entonces. A partir de entonces su producción ha crecido y se ha diversificado hasta tal punto que las mejores velas y cuerdas para barcos que se confeccionaban en fibra de cáñamo. Ciudades como Venecia se hicieron famosas por la cantidad de sus fibras y cuerdas. Ay, por cierto, les iba a traer hoy un huipil maravilloso que tengo de cáñamo, pero bueno, ya se los prometo para otra ocasión. Bueno, entonces, yo creo que esta cuestión del papel, yo como escritora realmente lo valoro porque una planta de cannabis da en papel, en fibra, lo que dan cinco árboles. Entonces, nada más imagínense de lo que estamos hablando. Además, como realmente no es necesario para que crezca la planta, rociarla con tanto pesticida, porque produce, la planta en sí produce su propio… ¿Qué le diremos, Ricardo? Ayúdame, como… Sí, ¿verdad? Pues sí, su propia protección. El papel realmente, por ejemplo, los libros que se publicaron hace… que se les llama los incunables, hace más de 500 años, no tienen hongos precisamente por esta cualidad y se han preservado muy bien. Un papel de este producido con cannabis puede durar 1.500 años, en contraposición a los del papel de cualquier árbol que dura hasta 50, 75 en buenas condiciones. Yo creo que estamos hablando de unas propiedades maravillosas, de una planta que es totalmente benéfica para el ser humano y que por un prejuicio y por un deseo de control, digámoslo, de los Estados Unidos sobre la siembra de cannabis, se ha visto tan afectado. Tengo muchísimos datos, pero yo creo que estamos atrasados de tiempo y todavía faltan muchas, muchas, muchas personas y mesas. Pero yo creo que sería… A mí lo que más me importa es que seamos capaces de abundar en el tema, de preparar propuestas, de conocer. Hay muchísimos grupos que llevan tiempo trabajando en el desarrollo de nuevos métodos de cultivo y de producción, tanto de fibra como de papel. En este sentido, hay grandes comunidades en los países donde está permitido. Ahora, lo ideal es que aquí en México logramos que se despenalice y que podamos gozar de la cannabis sativa para uso industrial. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!